Laura Mercado, ¿qué opinan del vinagre de manzana? Buenísimo, buenísimo, solamente que, vuelvo a lo mismo, hay que conseguir vinagre de manzana que sea natural. O sea, ahorita hay que conseguir uno orgánico, porque si va usted a cualquier mercado, a cualquier supermercado, pues venden ese vinagre que no es vinagre, o sea, que es químico, que es químico. Sí es comestible, pero no tiene las propiedades curativas de un vinagre orgánico. Entonces, a veces se me pasa decirlo, pero pues es que para mí es muy, muy obvio, ¿no? El vinagre de manzana es muy sano. Yo les recomiendo que se tomen un caballito, o sea, un caballito tequilero, unos, como 20 mililitros, un trago, un trago, un buen trago de vinagre de manzana todos los días. Esto sí lo pueden tomar a cualquier hora, a cualquier hora. Y ayuda mucho para la colitis, para la colitis y para nivelar el pH del organismo. Es muy bueno el vinagre de manzana orgánico. Saludos, Liliana Monzón, Mariano López, saludos. Alex Morel, Maricel Duque, bien, 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 gracias por vernos. Javier Héctor, buen día, saludos desde San Diego, California, que es bueno para subir las plaquetas y los glóbulos blancos. Pues mira, para el naturismo es muy fácil, pero hay que cambiar la alimentación. Si quiere recuperarse, pues hay que eliminar los alimentos que estén haciendo daño y hay que consumir más alimentos frescos, vivos, nutritivos, y eso es solamente con la fruta. La guanábana es uno de los alimentos que más sube las plaquetas. Es complicado, ay, estás en San Diego, no, pues un poco más complicado, caray. Pero bueno, la guanábana, las hojas de la guanábana también, un té, un té de hojas de guanábana, a lo mejor eso sí lo puedes conseguir, Javier, por allá. Los berros, los berros los pones a hervir, que todavía estén crujientes y te comete unos 10 berros diarios, los espárragos, los berros también, pero estaba tratando de decirte los espárragos. Tienes que consumir muchas cosas verdes. Los berros, una ensalada de berros, eso sí, te los comes crudos. Los berros son como el perejil, entonces nada más se lavan y listo para la ensalada. Los espárragos sí se tienen que hervir, ¿no? Esos son los que te decía que te comas unos 10 diarios. El betabel también es importante, crudo. Y todo esto te ayuda para las plaquetas y para los glóbulos blancos. Pero tienes que eliminar sobre todo cremas, o sea, la crema, lácteos, todos los productos que vengan de la leche. Leche, crema, quesos, todo eso lo tienes que eliminar porque te perjudica mucho. Aquí damos dieta vegetariana, pero no porque, me estaba comentando una chica el otro día, que por qué les quito yo las carnes, ¿no? Que si era nada más porque yo era vegetariano desde que nací. No, no, no es por eso. Les quitamos la carne, les quitamos los lácteos porque es mala. Les voy a platicar algo. Bueno, un paciente, un paciente que tenía algo grave, la verdad no me acuerdo qué tenía, pero hizo la dieta a su modo. O sea, se tomó los jugos que yo le recomendé, se tomó el medicamento que yo le recomendé, pero seguía comiendo carne. Bueno, entonces vino la segunda consulta, vino la tercera consulta y me decía, pues es que yo me siento igual, me siento igual de mal. Bueno, a ver, platícame, ¿por qué no estás tomando el medicamento como te lo dije? Sí, sí, sí. O sea, las plantas, los tés, sí, sí, me los estoy tomando. Los jugos, a ver, ¿te los estás tomando grandes o chiquitos? No, grandes, grandes, híjole, entonces, ¿qué está pasando? Yo no entendía por qué ya debió haber visto mejoría, aunque sea una enfermedad grave, ya por lo menos algo, algún cambio, alguna mejoría. Y entonces ya me confesó, bueno, es que estoy comiendo tantita carne. Ay, pues ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Él no creyó que estaba haciendo algo malo, simplemente poquita carne, sin grasa, y haciéndome caso en todo lo demás, pues pensó que iba a funcionar. Ahora, cuando es una enfermedad leve, sí funciona, por supuesto, ¿no? Hasta con un té, sin cambiar la alimentación, puede funcionar. Pero cuando hay una enfermedad fuerte, una enfermedad crónico-degenerativa, entonces, o sea, les estoy hablando de las enfermedades que supuestamente no se curan, que supuestamente no se curan, ahí hay que llevar la dieta al 100%. Entonces, ya le dije, bueno, ahí está la clave, ¿no? Deja la carne al 100%, pero ni la veas, ni la huelas. Y vas a ver cómo vamos a ver mejoría. Y efectivamente, ¿no? Llegó a los 15 días y dijo, caray, no creí que la carne fuera la causante de tantas enfermedades. Porque él se dio cuenta, ¿no? El único cambio que hizo fue dejar la carne. Y hubo mucha mejoría. Entonces, vaya, no necesitó que yo le diera más explicaciones. Él lo vivió. Se los platico para que, pues para que hagan, poco a poco hagan conciencia de su alimentación para que un día a la semana empiecen a dejar de comer carne. Digamos, los lunes, carne no. Y poco a poco, poco a poco. Claro, aquí hay muchos, muchos amigos que sé que me están viendo que no comen nada de carne y los felicito, les mando un abrazo. Pero también hay personas que se les hace difícil dejar la carne. Bueno, empiecen por un día. Un día a la semana. Y luego intenten dos días a la semana. Y así poco a poco, ¿no? También sé que es difícil. Pero es más, es difícil volverse vegetarianos. Pero, ¿saben qué? Es más difícil aguantarse las enfermedades. Me dice una amiga, no, es que yo, 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 yo sí como carne. Ella está aparentemente sana, ¿no? Entonces, este, les digo que los amigos, los, este, los que están cercanos son los más difíciles de convencer. Entonces, me dicen, ah, tú, Alejandro, pues este, para ti es muy fácil dejar la carne. Pero, no, yo, yo estoy sano, ya me preocuparé cuando me enferme. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Este, claro que se van a preocupar y van a gastar cuando se enfermen. Porque es más, es más fácil aguantarse las ganas de andar comiendo cochinadas. Carne o hot dogs o refresco. Es más fácil aguantarse el hambre, el antojo, que las, que tiene una migraña, por ejemplo. Para mí es más fácil. Yo, yo prefiero, este, comer sano, pero me voy a liberar de las enfermedades. Pero hay personas que, este, son muy valientes y se aguantan el dolor de la migraña, pero están muy contentos aquí comiéndose, este, un buen, un buen filete, ¿no? Como dicen ellos, un buen corte. Pues cada quien, ¿verdad? Cada quien es libre. Pero yo les digo las cosas como son. Ya usted escoge dónde se quiere formar. Del lado de los que comen, comen de todo, pero, este, todos van ahí directo al hospital, ¿no? Formado ahí en las farmacias comprando medicamentos caros. O, donde estamos aquí en Herbol, la mayoría, comiendo sano, rico, sapo, porque también se puede comer sabroso. Pero, mire, nos libramos de las enfermedades. Ahorramos muchísimo en doctores, en hospitales, en medicamentos, en operaciones. Ahí nos reímos de la vida, ¿eh? Y quiero que usted se forme detrás de mí, aquí, de los que comen sano y de los que no gastan en medicamentos. Quiero que se formen en esta fila. Allá, allá está la mayoría. Esa fila donde comen carnitas y birria y carne en su jugo, que aquí en Guadalajara es muy famoso. Las carnitas, obviamente aquí en Jalisco, ¿no? Es el platillo típico de Jalisco, las carnitas. Pero, si se forman en esa fila, también va a formarse de los que van al hospital.